No puede ser, son igualitos. Ay, Fernandita, por favor, ¿cómo se te ocurre que mi Leo va a ser igualito a tu horrible niño con cara de pez? ¡Que míralo, mamá! Lo único que hacen es cantar, nada más. Ella te desnuda con su baile de mención, tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar. ¡Come on! ¡Y te dejas arrastrar! ¡Come on! Inside, inside, out, living la vida loca. She'll push her, pull you down, living la vida loca. ¡Come on! ¡Ay! ¡Tienes razón! ¡Live la vida loca! Si por ello fuera, solo cantan y cantan sin trabajar. ¡Oh! Pero si mi Gocito es un entertainer. Su profesión es divertir a los aburridos pasajeros de los cruceros. Mamá, eso no es una profesión. No seas ciega, por favor. Que ella no tenga remedio. ¿Se sirven algo los señores? No, no, estamos tocando, estamos tocando. Outside, inside, out. Hasta Peter es más trabajador. Tiene unos quince, por lo menos. She'll push her, pull you down, living la vida loca. ¡Vamos, Peter! Outside, inside, out, living la vida loca. She'll push her, pull you down, living la vida loca. ¡Come on! Living la vida loca. ¡Come on! Living la vida loca. ¡Come on! ¡Vamos, Peter! I'm starting, inside, out, living la vida loca. ¡Come on! ¡Eh, eh, eh! ¿Ahora qué tocamos? ¿A veces es un musical? I'm singing in the rain, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Y ser diferente? No, 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 te pasa. ¿Qué te pasa? ¿Qué chévere? Joel, ya fue suficiente. ¡Eh, mi amor! ¿Qué quieres que te toque? Nada, tenemos que hablar. ¿Cosito ha pasado algo? Te estás divirtiendo, cosito. Sí, muchísimo. Joel y yo tenemos una empatía especial. A ver, a ver, a ver. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Peter! 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 ¡Ya puedes dejar de bailar! Cosito, ¿te parece bien lo que has hecho? ¿Qué, cantar con joder? Sí, no le veo nada de malo. Pero si es horrible, tiene cara de pez. Cosita, tienes razón. Todos tenían razón, recién me di cuenta de eso. Pero eso confirma que debemos ser buenos con todas las personas sin importar cómo sean físicamente. Ser diferente, ser diferente, con la gente que te juzga solo por pensar diferente. No puede ser, no puede ser. ¿Qué? Ustedes no pueden ser iguales. Cosita, sí, todas las personas somos iguales. No, 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 no. Joel González es un vago sin oficio ni beneficio. Ah, a eso te refiero. No, no, cosito, no te vayas. No te pongas así. Tú simplemente te estás tomando un año sabático, ¿ya? No, cosita, es la misma cosa. Yo mi éxito se lo debo a mi aspecto físico y mi encanto personal. Pero si no tuviera todo esto que Dios me ha dado, sería un Joel González. Ay, no, no, por favor, ni lo digas. No, 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 no. Soy un pez fuera del agua, cosita. No, tú eres un entertainer. Tú debes sentir vergüenza de mí. Ahora que tu hermana está con un hombre exitoso, un chef de programas de televisión. Mi amor, mírate, tú eres encantador, eres un churro lindo. Sí, cosita, pero quizás eso sea lo único que él no tiene, ¿no? Y que yo le gano, pero igual es una buena persona, cosita. ¿De qué hablan? Del nuevo chico, Franchi. Ahora yo soy un periódico de ayer. Oh, ¿Diego Montalbán? Ay, sí, es un patán. Se portó como un grosero con mi cosito y hasta ahora se siente mal. No, seguramente es otro malentendido. El Diego que yo conocí hace años sería incapaz de hacer algo así. Pues sí lo hizo. Bueno, invitémoslo a casa. Hagámosle saber que es bienvenido esta familia. Ay, no sé, mami. No, 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 no. Tiene razón, Franchi. Sí, creo que es lo mejor cosita. No, 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 no.